P.D.H. culmina diplomado. Fueron unos 54 los que se graduaron sobre los temas de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Cambio Climático. Nos amplía la información la licenciada Cecilia Aguirre. Esta mañana fueron 54 los graduandos de esta jornada educativa sobre Derechos Humanos, Medio Ambiente y Cambio Climático. Fue muy satisfecha con los aportes que se están dando en esta actividad, con las coordinaciones oportunas que hemos desarrollado con el Centro Universitario de Sur Oriente, a través de la Escuela de Estudios de Postgrado, con la Municipalidad de San Luis Filotepec, que coordinamos este esfuerzo para poder llevar estas seis sesiones, que aproximadamente duraron un mes y medio, con una duración de 50 horas crédito, para poder nosotros avalar este proceso de jornada educativa. Y estamos empeñados en poder desarrollar estas capacitaciones en todos los municipios, considerando que estamos viviendo ya efectos del cambio climático, efectos del medio ambiente. Y por eso es importante educar a la población para ver cómo podemos colaborar en ir mejorando paso a paso este proceso de medio ambiente, que es una responsabilidad al final de todos situados. ¿Qué viene para este municipio? Bueno, ahora el señor alcalde se ha comprometido como parte de este proceso a mejorar el basurero municipal, a mantener limpio el municipio, a iniciar con un proceso de reforestación, con las personas que culminaron esta tarde con este proceso educativo y muy satisfechos. Hemos tenido una buena respuesta en los municipios que hemos estado, Matatisquintlas, en el Filotepeque y Jalapa, donde se están haciendo acciones importantes luego de culminar esta jornada educativa. En 15 días arrancamos ya en el municipio de Monjas con esta jornada educativa de medio ambiente, siempre acompañados con la Universidad de San Carlos de Guatán. ¿Y Jalapa también se avanza sobre este tema? Sí, de hecho, estamos los miércoles y los jueves trabajando con instituciones, COCO de líderes y lideresas, personal de la municipalidad y de otras instituciones, abordando el tema de derechos humanos, medio ambiente y cambio climático, porque obviamente es importante poder educar estos procesos. La Cooperativa del Recuerdo recientemente publica en febrero de este año un estudio donde ellos mencionan que el departamento necesita 800 mil árboles para todos los ciudadanos y ciudadanas que ahora vivimos en este espacio, porque según ellos una persona necesita 22 árboles para que proporcionen el oxígeno que todos y todas necesitamos. Es decir, haciendo cuentas, si en el departamento somos 360 mil habitantes y según Cooperativa del Recuerdo se necesitan 800 mil árboles, esto significa que cada persona tenemos la responsabilidad de sembrar, cuidar y proteger solamente aproximadamente dos arbolitos, ¿verdad? Este creo yo que debe ser un esfuerzo que se debe hacer desde las instituciones, las universidades, las iglesias para ponernos eso como meta y creo que no veo que sea tan difícil si todos nos unimos para poder tener esta cobertura forestal que en este momento el departamento necesita. Para Noti Jalapa, reportando Luqui Saliero. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net